Yo la verdad me quiero cambiar el look porque tú cachas que yo soy actor y generalmente el actor es un poquito más desordenado y ahora estoy conduciendo un programa súper entretenido que se llama El Cuestionario que va por WAPTV en el 21.1, no se lo puede perder y quiero verme más ordenadito, así como un... ¿Quién podría ser como un conductor serio de televisión? Chichirani, por ejemplo. Me estáis hue**ando. J.M. 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 de ti pero no es cierto es pesado tu talento oculto danza moderna como una bailarina no funciona no funciona elige sexo dinero o comida dinero cuesta muy chiste rápido un referente en el humor ya el coco una canción que te haga reventar en la pista de baile gracias más rato le ponemos los subtítulos y vamos a ver si la describimos haz a la cámara la mueca que tú quieras esta me gusta mucho no es mueca es como es un símbolo no es como ya una mujer así como eso no tampoco el sobrenombre que tenías cuando chico Bambi Bambi lo que pasa es que tenía un perro que se llamaba Bambi y era colorín igual que yo nunca te dijeron colorín cabeza de cobre con los piojos mineros paleros moscas cabeza de pichí vamos a la siguiente pregunta tu papá tenía la ¿qué? si, si tu papá tenía la oxidad ¿qué hacías antes de aparecer en televisión? trabajar como cualquier ser humano algo de ti que no sepa nadie nada ¿a quién llamas primero cuando tienes un problema? jamás le traspaso mis problemas a la gente el garabato que más usas lo que más extrañas de la vida sin pandemia los shows y después van a encarretear después del show hasta la hora del loli con todos los amigos que me vienen a ver ¿crees que puedes salir mal parado de esta entrevista? no, no ese fue el cuestionario con Juan Pablo López vamos a seguir conversando ahora en segundos porque sabemos que hacemos magia por ejemplo mira, esa es la magia de la televisión Julio, Julio, está innovando es lo nuevo de la televisión, nunca se ha hecho, nunca se ha hecho excelente oye, gracias por recibirnos en tu peluquería o barbería Moicane ¿cierto? nos encontramos en la barbería Moicane de Juan Pablo López está emprendiendo ¿verdad? si, estoy emprendiendo ¿cómo te está yendo? bien bien ¿cómo ves? está muy bonita, está ubicada ¿dónde? acá en José Manuel Infante 1414 donde está el Café Palermo ¿ha abierto todos los días? local 1A abierto todos los días cuando la justicia lo requiera vamos a partir con este cuestionario vamos a entrar a profundidad con Juan Pablo López a conocerlo un poquito más jp démosle nomás si yo soy un libro abierto eso me gusta, eso me gusta, siempre abierto ahora la gente me conocerá ¿o no? si te conoces pues Juan Pablo estuviste en Viñes, estuviste en Unmue, ahí están tantas partes la gente te sigue también mucho yo he llegado a ver tus shows y siempre están llenos si viste y no se lo pueden perder la gente uno cuando le regala la entrada va jaja la va siguiendo alto ticket ingeniero, si de profesión ingeniero de profesión comediante ya de oficio y ya casi de vida también si Juan Pablo cuando era niño ¿qué quería ser? eh actor mira me estoy aquí sorprendiendo pero siempre me dijeron mis papás me dijeron que los actores eran bohemios eran drogadictos eran alcohólicos seguramente yo le dije mamá no, esos son los músicos y bueno finalmente me opté por una carrera tradicional pero en las vueltas de la vida como que uno vuelve después a donde cierto a veces son muy grandes las vueltas pero siempre también son buenas esas vueltas pero bueno pero estamos en el arte que eso es lo importante ¿era ahí muy desordenado el colegio? demasiado ¿te mandáis mu*****? no a ver muchas c***** como buenas por ejemplo es que era más rebelde ¿si? ¿anarco? no porque era rebelde porque no me gustaban los colegios porque lo encontraba muy poco comprometidos con los alumnos mira a mí no me motiva nada que no haya un compromiso de por medio un desafío de por medio entonces para mí los colegios era como ir al colegio una monotonía terrible ¿cachai? y eso a mí me desmotiva absolutamente y por eso una de las razones que yo reprobé cuatro años en colegio por ejemplo ¿repetiste cuatro veces? cuatro veces ¿qué cursos podrías usar? séptimo y tres veces primero medio ¿tres veces primero medio? o sea yo también he repetido séptimo y primero son los más difíciles tengo que decir de todas maneras no pero yo no sé si eran difíciles o fáciles nunca estudié nomás no pesqué no pesqué no pesqué pero porque obviamente te solucionaste no encontráis motivador el colegio no te ha causado ningún desafío no no es que no le encontraba sentido y ahora que tenés hijo que lo tenés en un colegio por supuesto tampoco le encuentro sentido tampoco le encuentro sentido no escucho sentido estar pagando colegio sigue siendo sin sentido el colegio no sí por ejemplo el colegio mi hijo es súper bueno ¿ya? es bien exigente pero también hay una parte humana súper fuerte ¿cachayo no? entonces como que hay una mezcla entre exigencia y una parte de respeto desde los profesores hacia los alumnos de los alumnos hacia los profesores y entre los alumnos eso es algo primordial para poder estudiar esa es la base de... es la base de la educación es la base de la educación entonces yo no tenía eso en mi colegio entonces yo entraba el profe de matemática en una sala fría entonces el profe de matemática cuando yo me cortaba mal el profe de matemática en vez de conversarme el viejo me encerraba en una sala oscura ¿era el mambo Gutiérrez? estaba en mis tejas verdes estaba en mis tejas... ya no vamos a andar en un tema de conversación que no podemos andar por supuesto nos falta más educación cívica más filosofía en los colegios no quiten filosofía en los colegios más pensamiento crítico por ejemplo Malala premio Nobel de la Paz una niña de tan solo 17 años fue capaz de decir un niño un profesor un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo y yo le creo le creo en cambio en Chile mueren 1300 niños en el cename al profesor le sacan la chucha al libro le ponen impuesto y el único que se salva es lápiz porque trabaja en cachureo y cuando Juan Pablo pasó ya a ser joven ya medio media tirando para la universidad también era rebelde también era rebelde sí bueno yo... o era el chico popular así reíra a tus compañeros no, no, para nada para nada mira era súper lo que pasa es que cuando pendejo cuando joven era súper rojo de pelo no de pensamiento de pelo entonces no tenía éxito con las mujeres bueno hoy día tampoco pero no tenía nada de éxito pero dicen por ahí que igual los colorines tienen su sex appeal no, no, para nada no funciona no funciona no funciona es un mito es como que como que al contrario como que al final como rato pero y la meta de hacer reír a la gente ¿asistía con los compañeros? no, tampoco en las kermeses tampoco en los bingos no, nada tampoco nada nunca soy humorista para mis cosas ni comediante ni nada lo descubriste por supuesto el tiempo después sí pues lo descubrí después oye y era bueno para la talla de repente como todo pero no era pero normal pero normal sí, normal ¿tú entraste a Santander? sí ¿y de ahí no saliste nunca más? nunca más fue como mi único trabajo formal ¿desde cuánto tiempo? 16 años ¿llegaste ahí por hijo de ingenieros formáticos? ¿pasaste por otros cargos? llegué como junior ¿cachai? por dos meses y me quedé por 16 años para desestresarme como que busqué otras cosas no sé, estudié magia o sea de alguna manera para salir para escapar de esta timidez yo era un tipo súper tímido yo hablaba con una persona y me ponía rojo de inmediato ¿cachai? como que soy súper súper corto ¿cachai? 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 ¿cachai?